Caraculi, culi, 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 la Es mejor reírse, es mejor cantar Caraculi, culi, 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 la Si no cambias la cara, cosquillas te hago ya Yo nunca entendí por qué nunca te reís Y la cara se te vive alargando Todo lo que ves lo miras para el revés Resongas y la trompa te estás pisando ¡Qué pesado! Por suerte encontré a un sabio caracol Que tenía a su mujer en ese estado Él con su canción encontró la solución Y ahora toda caracola que la escucha Dice pucha, 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 si reírse, es mejor Caracola, caracola, caracola Tienes que cambiar la cara ahora Caracola, caracola, caracola Tu cara es más feliz ahora ¡Caracola! Caraculi, culi, 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 la Es mejor reírse, es mejor cantar Caraculi, culi, 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 la Si no cambias la cara ¡Cosquillas, calo, ya! Basta de caritas que te lleguen hasta el suelo Si vos lloras de risa Yo te entrego mi pañuelo No quiero más cejas que te pongan enojado Levántame esa cara, no te me pongas pesado ¡Qué pesado! Tienes que hacerle caso a mi amigo Caracol Que tenía a su mujer en ese estado No me digas Él con su canción encontró la solución Y ahora toda Caracola que la escucha Dice pucha, 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 si reírse, es mejor ¿Y cómo dice? Caracola, caracola, caracola Tienes que cambiar la cara ahora Caracola, caracola, caracola Tú que eres más feliz ahora Caracola, caracola, caracola Tienes que cambiar la cara ahora Caracola, caracola, caracola Tú que eres más feliz ahora ¡Hey, caracola! ¡Hey, caracola! Tú que eres más feliz ahora ¡Caracola! Gracias.